La abogada del Estado, esta señora que según un decreto hecho por Sánchez, por la ministra Job y avalado por Sánchez lógicamente, no podía haber hecho esta querella porque lo prohíbe el decreto, prohíbe utilizar la abogacía del Estado en casos de corrupción. Pero miren, esta tal Zaida Isabel Fernández Toro, de los Fernández Toro de toda la vida, tiene que estar muy orgulloso de su padre y su madre, tiene que estar orgullosísimo tener a una cipalla como esta. Increíble, miren la noticia, dice, la abogada del Estado de la querella de Sánchez contrapinado asesora a una empresa que pagó actos de Begoña Gómez. Esto es lo que dice Libertad Digital. Dice la abogada del Estado que ha firmado la querella presentada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado, Zaida Isabel Fernández Toro, de los Fernández Toro de toda la vida, asegura jurídicamente de este diciembre, o asesora jurídicamente de este diciembre, una empresa pública que patrocinó actos de Begoña Gómez en 2019. Lo repito, asesora jurídicamente a una empresa que patrocina actos de Begoña Gómez desde el año 2019. Fernández Toro es la actual jefa de penal de la Abogacía General del Estado. ¿Les quedaba estoy alguna duda de que un abogado del Estado normal no haría esta querella? Pero claro, la Fernández Toro, esta Fernández Toro, que es lo que es, que parece que se ha sacado la oposición, y eso que las oposiciones del abogado del Estado son telas, pero no saberse la ley, que dice claramente que no puede actuar la Abogacía del Estado en caso de corrupción, es de Aurora Boreal. Habrá que hacer también una querella por prevaricación de esta señora. Señora María Montero, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, pues siguiendo esta jornada también, trepidante, como suele ser últimamente, y hay un dato también muy interesante del que nos está hablando y que, bueno, estoy contrastándolo con fuentes jurídicas que están analizando la querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado, y hay un dato muy importante que la querella de esta señora lo menciona, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en ningún momento, que sí tiene potestad para decir algo al menos, que va a ser tiene la competencia, no ha dicho absolutamente nada de las actuaciones del juez peinado, en ningún momento ha dicho que se haya extralimitado, en ningún momento ha dicho que no pudiera acudir el juez con las acusaciones populares y con los abogados, por supuesto, de los imputados, a tomar declaración a Pedro Sánchez a la Moncloa. Es decir, si el TSJ no dice nada, porque no tiene nada que decir, al menos de momento, a las actuaciones del juez peinado, ¿cómo es posible que le caiga una querella a este hombre que está cumpliendo con su función, precisamente para no caer en ninguna prevaricación? Además, una querella, que ya hemos aquí hablado abiertamente, que es una querella con una clara intención política, que no se ajusta a derecho y que miente de principio al final. ¿Y qué ha tenido su respuesta? Porque ya ha habido querellas de Vox, Acteoír y Justicia Europea contra Pedro Sánchez por malversación impropia y por prevaricación, utilización de los recursos públicos con un fin privado. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Que lo que tendría que haber hecho es cogerse un abogado, por ejemplo, al señor Camacho, y que pusiera la querella. No utilizar la abogacía del Estado. Y, además, no utilizar la abogacía del Estado cuando está prohibido por ley. Sí, de hecho, hemos tenido acceso a la querella de las acusaciones populares de algunas que, efectivamente, han actuado rápidamente. Y aquí sí tenemos que decir que, con la diligencia debida, puesto que son acusaciones populares y tienen apuestas para ello, se han dirigido al Tribunal Supremo a la asada de lo penal contra el presidente del Gobierno, efectivamente, por presunta prevaricación y malversación. Porque, si es una cuestión privada, si se ha acogido a su derecho de no declarar como esposo, no como presidente del Gobierno. Y es el ojo el que ha dado esta consigna ante el propio juez peinado. Lo que no puede hacer, en cuanto el juez sale por la puerta de la Moncloa, es creerse en calidad de presidente, utilizando a la abogacía del Estado para preservar, como ha dicho, la presencia del Gobierno. O eres esposo o eres presidente del Gobierno. En este caso, él ya está definido en la causa judicial del 41, que sigue la presunta corrupción de su mujer y tráfico de influencias, se ha definido como esposo, no como presidente. Efectivamente, usted va a dar la clave. Es que él, para no declarar, puso por delante su condición de esposo de Begoña Gómez, no su condición de presidente del Gobierno. Entonces, ¿por qué habla? Él dice que ser presidente es un órgano del Estado, que no asiste como tal en la administración, en ese término, que él sea órgano del Estado. Será el Gobierno, será un órgano del Estado, pero no él, como persona. Pero claro, ahí ya es un dato definitivo para la misma abogada del Estado, que tendrán también que ir a por ella, porque algo tendrá que decir, decirle, oiga, haga usted una querella que va en contra de la ley, decirle, oiga, yo no hago eso, porque me estoy metiendo en un lío, ¿no? Está claro. Y además es que es un enredo permanente, si os fijáis, para desviar la atención de lo importante, que es esta instrucción judicial, y que, de hecho, la Asociación Mayoritaria de Jueces se ha posicionado al lado del juez peinado. Es decir, volvemos a tener en entredicho a las instituciones, volvemos a tensionar al Poder Judicial, que hasta este Gobierno se le da muy bien desde el principio de este mandato, y entiendo que ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a acceder a ningún tipo de presión política por muchas querellas que interpongan, ni el juez peinado está claro que va a dejar de hacer su labor. Y en este caso, ahora, la patata galente la tiene el Tribunal Supremo respecto a las querellas, efectivamente, las acusaciones populares, y además la Cámara Parlamentaria, yo creo que tiene que estar, como se suele decir, perdonadme la ironía, como comiendo las palomitas, ¿no? En el sofá, con las palomitas, viendo a ver cuál es el siguiente capítulo de esta teleserie, porque no paramos de recibir este tipo de noticias sorprendentes todos los días.